Con una pasión tan fuerte Hola, ¿cómo estás? Hoy te presentamos los beneficios de las hojas de coco para la alimentación Beneficios de las hojas de coco Ketupat Ahora ketupat Los beneficios de las hojas de coco Que se encuentran con mayor frecuencia en Indonesia Son que funcionan como diamantes Las hojas de coco jocanes y amarillas o de color verde Pero las hojas de coco todavía se utilizan a menudo como diamantes ¿Cómo hacer ketupat tejido? Memasak ketupat es una de las tradiciones del pueblo indonesio para celebrar Eid o Eid Arbitz Sin embargo, algunas personas todavía no saben como hacer diamantes Begidos por sí mismos Ketupat es un plato marítimo típico del sudeste asiático Que utiliza el ingrediente principal del arroz con una envoltura hecha de hojas de coco jocanes Pero la forma de cocinar Para los principiantes, como hacer diamantes tejidos es muy complicado Resulta que cómo hacer un Rambo es muy fácil si prestas mucho atención a los pasos. También se debe considerar prestar atención o como coquinar el petupac para obtener los máximos resultados. Aquí se aplica cómo hacer diamantes tejidos. ¿Cómo hacer petupac tejido? ¿Materiales necesidades? 1. Hojas Jovanes de coco que son de color verde cloro. 2. Cusilo afilado. Solo dos. Ahora, ¿cómo hacer rombos para principiantes? Muy simple. 1. Preparar las hojas de coco que son muy jovanes de color blanco amariento. 2. Luego, retire los tallos duros de las hojas de coco. 3. Toma una hoja. Luego, entrole la hoja de coco hasta 3 veces en su mano y guarda con la posición inferior de la hoja hacia arriba. 4. Tome otra hoja. 4. Tome otra hoja. 5. Entrojela en su mano y guarda 3 veces con un poco de presión con el burger. 5. Pero esta vez la posición de la base de las hojas es hacia abajo. 5. Cojaga los dos rollos de hojas pero se crucen entre sí. 6. Sin embargo, las hojas deben permanecer enrolladas. 6. Tome un entremo de la hoja y guírelo detrás de disposición de las hojas. 7. Inserte la punta de la hoja que se ha mirado hacia atrás en la hoja que está en la posición central. 8. Como introducir las hojas es común de allá. 9. Continúe el tejido hasta la parte inferior. 9. Hace lo mismo en el otro extremo de la hoja. 10. La base de la hoja que ya se encuentra en el lateral se puede... 10. Se puede tejer, tejer directamente. 11. Juga esto en ambas bases de las hojas hasta que se encuentren en la parte superior del diamante. 12. La base de grabada principal de 16. Let's type theemplare full fertilizador. este plato está entrecamente relacionado con la celebración de el final del mes de ayuno de ramadán incluso hay uno ser cortina sentado en la comida y se conoce como en el raya haji este revestimiento tejido se utiliza a menudo como decoración del horgar para darla bien debido a estas fiestas este es el resultado de todo lo que se hace ahora agujinarlo y 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 ah 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 ¡Gracias!